Seguimos en la Gaceta con otro invitado acá en el living de entrevistas de la redacción. Un tucumano que se fue a Buenos Aires, se graduó acá, desarrolló gran parte de su carrera acá, pero la profundizó en Buenos Aires. Emprendedor, escritor, educador. Manuel Esdar, ¿cómo te va? Buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Indalecia, un placer estar acá con vos. Bueno, fundaste, entre otras cuestiones, Materia Vis, diste charlas, ayudás bastante a pregonar la idea de emprender, ¿no? Sí, efectivamente. Con un grupo de profesionales, venimos desarrollando hace 15 años este proyecto que se llama Materia Vis Escuela de Negocios, que tiene 12 sedes en todo el país. Por supuesto, la casa central está en Buenos Aires, pero atendemos no solo en la capital, sino que en otras 12 ciudades, Tucumán incluida. De hecho, acá estamos en una asociación estratégica con la Fundación del Tucumán, construyendo una oferta en ese sentido. Trabajamos básicamente la idea de la perdurabilidad de las organizaciones, de cualquier tipo de organización. ¿Qué es lo difícil, no? ¿Qué es lo difícil? Porque nosotros en Argentina tenemos una altísima tasa de mortalidad empresaria. De hecho, si hoy nacieran 100 empresas, dentro de 7 años quedarían vivas menos del 30%. Mirá vos. O sea, hay una tasa de más del 70, quería decir. Con lo cual, nuestro problema no es un problema de creación de gente que tenga esa fuerza, esas ganas, ese deseo de crear un emprendimiento, sino es agregarle algo para que esos emprendimientos perduren el tiempo. De hecho, independientemente de que se trate, decía recién, de una empresa que tenga fin de lucro, o una organización social, o una asociación civil, por ejemplo el Club Atlético Tucumán, que no necesita tener ganancias, pero sí necesita tener superávit. No existe la viabilidad sin el superávit. Y entonces, la pregunta que nos hicimos hace 15 años, cuando comenzamos este recorrido, que por cierto, las ciencias económicas, vamos a matar acá una idea básica, no son una ciencia. Claro. Son una práctica que se basa en otras ciencias, como la estadística, la matemática, etc. Claro, o en todo caso es más cercano a una ciencia social que a una ciencia exacta. Muchísimo más. Y entonces, aprende de la observación. ¿Qué es lo que hace ese 30% de empresas que perduran el tiempo? ¿Por qué lo logran? ¿Qué es lo que están haciendo de distinto al 70% que se muere? Esa es la pregunta iniciática de este asunto. Y entonces nosotros desarrollamos un modelo que se llama modelo palancas de creación de empresas perdurables. Y eso, insisto, aplica a cualquier tipo de organización. Y justamente, perdón que te interrumpa, no es casual que hayas nombrado al Club Atlético Tucumán, porque están, estás desarrollando un proyecto de empresas sustentables justamente con el Club Atlético Tucumán. Contanos un poco, ¿cómo es? Bueno, con Atlético iniciamos una relación. En realidad hace dos años el Club Atlético River Plate, que dicen que es el más grande, me pidió que le aplicara el modelo palancas, este del que hablaba recién, a la gestión de Donofrio. O sea, Donofrio se preguntaba y me preguntó, che, sacamos al club adelante, pero ¿qué hicimos? Muchas veces cuando vos estás en la gestión, sos un hacedor, pero después querés... Pero no analizás qué hiciste. Claro. Le aplicamos el modelo palancas y eso se convirtió en un libro que se llamó River la Máquina, etc. Que fue coautoría con Donofrio. Bueno, con Atlético... Tuya con Donofrio. Sí, exactamente. Porque en realidad era investigación mía, pero después él le puso también la parte testimonial, o sea, la primera persona de la gestión. Y ahí hicimos un libro que editamos con Editorial Granica. De esa experiencia, Atlético y la Fundación del Tucumán dijeron, che, podemos hacer lo mismo acá en Atlético. Entonces hicimos una investigación con un equipo que dirigí de más de seis personas respecto a los números de Atlético de los últimos diez años. No me metí con las copas, los goles, sino me metí con la parte de la gestión. ¿Qué pasó en esos diez años de gestión? Y la verdad es que eso está dando lugar a un nuevo libro que se llama Atlético Tucumán, La Fórmula. Después explicaremos por qué, porque está por editarse el mes próximo. Asimismo, Atlético no deja de ser una organización sin fines de lucro, que es una organización social, que tiene una inserción en el medio. Y cuyo interés último no es solamente ganar copas y campeonatos y jugar a Libertadores, sino que hay un interés, no por debajo del anterior, que es un interés social. Los clubes en todo el país, y por supuesto en Tucumán también, son un centro muy, muy relevante, no solo como esparcimiento, sino como formación. Los clubes lo que hacen es aglutinar a un montón de pibes. Hasta acá en Argentina, la mayoría de los clubes de fútbol son asociaciones civiles, y son clubes sociales y deportivos. Exactamente, clubes sociales y deportivos. Y la palabra esa, sociales, tiene la misma relevancia que deportivos. Lo que pasa es que el deportivo se comió a lo social, en muchos de los casos. Y en muchos de los casos el negocio se comió a lo deportivo, si queremos seguir profundizando en esa línea. Entonces yo digo, volvamos a la parte social. Y en la parte social, lo importante es meter a los pibes que en lugar de estar en la calle, estén en el club. Digamos, de los clubes del barrio más chico hasta el club del barrio más grande. ¿Qué problemas se enfrentan los clubes de barrio hoy en todo el país? No vamos a hablar de la situación económica. Ya tendrás otros espacios para profundizar en eso. Pero es obvio que la situación económica impacta en la viabilidad de estas organizaciones. O sea, si a vos te suben las tarifas de los servicios públicos y tus asociados se van porque no pueden pagar la cuota, entonces tenés un problema de supervivencia. Tenés un problema de monetización. Nosotros lo que decimos es, estos clubes necesitan herramientas para tomar decisiones inteligentes en el sentido de la supervivencia. Y lo que estamos haciendo junto con Atlético, en realidad Atlético es el promotor de esa iniciativa, iniciativa en la que participa también la Fundación de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán, con la Facultad de Ciencias Económicas y la Gaceta. Y este proyecto es un proyecto en donde lo que vamos a hacer es vamos a trabajar durante tres meses con 50 presidentes o 50 dirigentes de clubes. No para enseñarles fórmulas teóricas, no para hablar de teorías de finanzas, sino para, a partir de esas herramientas y conocimientos, tomar decisiones concretas. Esta es una experiencia que ya realizamos desde MateriaVis con River en Buenos Aires, con 50 clubes en Buenos Aires y llegamos a cuestiones muy interesantes porque los dirigentes de clubes son gente muy apasionada, son gente que invierte muchísimas horas de su vida fuera de las horas que todos trabajamos. O sea, nosotros volvemos a nuestra casa, un dirigente... Se van al club. Se va al club. Y por ahí llega a las 12 de la noche, cansado, al día siguiente tiene que laburar de nuevo. Si esos dirigentes, con toda esa fuerza y pasión que le ponen a lo que hacen, tuvieran dos o tres elementos o herramientas para poder apostar a la perdurabilidad, los resultados serían diametralmente distintos. Te doy un ejemplo concreto. Nosotros lo que dijimos en la experiencia anterior fue ¿cuántos socios tiene un club de estos? Y la verdad es que empezamos a hacer un relevamiento real y los clubes tenían en promedio 500 socios. 500 socios multiplicados por 40 clubes son 20.000 socios. Es un número. Es un número. No es lo mismo comprar para 500, pelotas, tableros, material de mantenimiento de canchas, para 500 que para 20.000. Ahí hay algo que en la teoría del management se llama economía de escala y poder de negociación. Entonces yo no quiero explicarle a esta gente qué es en la teoría el poder de negociación y la economía de escala. Yo quiero implementar con ellos poder de negociación. Entonces, ¿qué es lo que construimos? Construimos un pool de compra. Claro. El pool de compra no es una teoría. Es una organización que hoy funciona y que compra para 20.000 en lugar de para 500. Claro. Y eso es hacer. Es menos bla, bla y más hacer. Esa es la idea del programa que estamos inaugurando acá con estos 50 clubes. ¿Están definidos ya los clubes que van a formar parte? ¿Cuándo se va a empezar a implementar? Están definidos. Se armó una primera tanda de invitación. Son 50 clubes. Hoy a la tarde es la inauguración. Es el lanzamiento. Van a estar, por supuesto, las autoridades que son las promotoras de este proyecto, que son las autoridades del Club Atlético Tucumán. Van a estar representantes de nuestros acompañantes, o sea, la universidad, la fundación, la Gaceta. Y la idea es que en estos meses tengamos resultados concretos y después tengamos un seguimiento. Hoy a las 18 horas es el lanzamiento de este proyecto. Vamos a... ¿Nos vas a avisar cuando presentes el libro? ¿Lo vamos a tener acá? Por supuesto que sí, porque... Hay un paralelismo. Yo no puedo dejar de mirar la experiencia que tuve con el libro de River. En realidad no es un libro, si se quiere, partidario. No es un libro en favor de Atlético. Ah, bueno, porque yo te iba a traer otro que lo presente, porque yo soy fanático de San Martín. ¿Vos sos de San Martín? Claro, yo te iba a traer otro que lo presente el libro. No, no, pero está perfecto que... Que presente la entrevista, digo. Que presente, no, no. La tenés que presentar vos. ¿Sabés por qué? Porque en realidad, de estos libros, hay aprendizaje para todos los clubes. No, seguro, seguro. Y sé que me lo estás diciendo como una chanza, pero digo, es muy interesante que uno pueda observar formatos de gestión, no para copiar, imitarlos, sino porque aquello que da resultados es lo que hay que hacer. Digamos, no hay vuelta con eso. Hay que hacer y mejorar. Siempre se le puede dar una vuelta de tuerca. Y eso es lo que vamos a intentar y vamos a presentar acá el libro. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Manuel, dar un tucumano en Buenos Aires que vuelve acá para tratar de aportar lo que ya, como bien decía él, tuvo éxito en Buenos Aires, se probó y se hizo junto a River con esta experiencia, se va a empezar a replicar desde hoy mismo en Tucumán, invitando a estos 50 clubes y va a venir a traer el libro de Atlético cuando lo presente, dijo aproximadamente en un mes.